Amigos, con el gusto de saludarlos nuevamente aquí desde la base de trabajo de raza caballos de rienda. Este video que va principalmente dirigido a nuestros seguidores de YouTube es para explicarles la forma y el nombre correcto de los diferentes estilos de monturas que usamos aquí en México. Y les comento, correcto, porque desgraciadamente hay mucha gente que están haciendo monturas que son, por llamarle de alguna manera, y para nada le estoy faltando al respeto, talabarteros nuevos. Que dicen que una montura de bastos o basto corto es una montura de esqueleto, cuando no es verdad. Dicen que una montura es de cola de pato con cantinas, cuando su nombre correcto es otro. Dicen que una montura de cantinas de gota o las cantinas normales que todo mundo usamos son de cantinas redondas. En fin, para tratar de informarles a ustedes y a los talabarteros que les interese, pues sacarlos de ese error, porque no es más que eso, un error didáctico. Miren, la montura que los talabarteros dicen de esqueleto es esta montura que es de un basto corto. Estos son los bastos, ¿ok? Los que son un poquito más cortitos de lo normal, y les hablo dos pulgadas más cortitos de lo normal, dicen que es de esqueleto. Esto no es esqueleto. Esto es una montura de basto. Aquí arriba tenemos una montura que es estilo cola de pato, ¿ok? Cola de pato con cantinas redondas. ¿Cuál es la cantina redonda? Esta cantina que parece un plato, que está completamente circular, ¿sí? Las monturas de cantinas de guaje o de bule es una que tiene la forma como de un ocho, la cantina. Y puede ser con unos bastos estilo cola de pato, con unos bastos cuadrados, cuadrados es completamente recto aquí en las esquinas, o unos bastos redondeados como lo son estas. Y por último nos vamos a la de hasta abajo. Estas son las monturas que todo mundo trae, y es una montura de bastos redondeados con cantinas de gota. A esta cantina alargadita se llama de gota. No es de cantinas redondas. Las de cantinas redondas o de plato, ya les enseñé cuáles son. Y ahora, vamos por último a enseñarles lo que es de adebera una montura de esqueleto. Y es esto, señores. Es la montura que el único cuero que tiene, el único cueraje que tiene, muy a fuerzas, tapa las tablas o tapa el fuste. Esta es la auténtica y verdadera montura de esqueleto. No tapan ni las argollas. Y para eso, estas monturas llevan una carona especial. ¿Especial en cuanto a qué? En cuanto a su tamaño. Déjenme ver si puedo sin forzarme, porque todavía no puedo cargar. Ahí está la caronita que usa esta montura. Prácticamente nada. Antiguamente, las monturas abajo se les ponía una salea y ya no había necesidad de ponerles suaderos o lo que ahora les llamamos caronas. Antes, con el mismo sarape, con el mismo sarape, con el que se andaba cobijando la gente, se lo ponían abajo de suadero. La gente que no tenía recursos. Otros le ponían un suadero especial y luego, en el caso de algunas monturas, les metían su mantilla o no se las ponían. En fin, eran otros tiempos otra forma de usar las sillas. Pero, no nos confundamos. Los invito a que lean de historia, a que se metan a la historia de México. Les voy a enseñar una montura de cantinas de guaje. Pásate, Jera. Enseñales la montura de José. Las cantinitas. Esas son cantinas de guaje. Ya vieron la forma. No son redondas. Son como un ochito, ligeramente. Esa es la montura de mi niño. Tiene el fierro de su abuelo. Que se la regaló. Y es una montura de colita de pato. Más abajo. Cola de pato es su forma. Con cantinas de guaje. O de bule. Bueno. Pues amigos. De esto se trató. Este video. Y esta. Esta cápsula. En. Por el momento pues. Nos mantenemos a. A sus órdenes. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Felices fiestas patrias. Y arriba a la charrería señores. Hasta luego.